Bueno, primero que nada, quiero agradecer a todas las personas que me están viendo y me están escuchando y que han podido venir aquí a los hilos a este evento. En segundo lugar, dar las gracias a todo el taller de narrativa que ha hecho posible que nosotros, todos mis compañeros que están aquí presentes, incluso yo que no estoy, puedan participar en ello y disfrutar de tanto de la compañía de Don José María, que es el creador de todo esto para nosotros, como de los directores del taller, como el señor Abad y el señor Andrés. Les escribí un pequeño poema porque no he tenido demasiado tiempo porque estoy en muchas actividades y lo voy a leer porque lo acabo de escribir, aunque no lo crean. Pero esto es gracias a todo lo que he podido aprender con todas las personas que me acompañan en este taller, tanto mis compañeros como los directores de ellos. Tú, que vienes y vas sin destino, tú, que apareces y te desvaneces, espero que algún día te quedes en mi camino y sin necesidad de saber si apareces, poder siempre brindarte mi abrigo. Tú, que eres lo que a mi vida le faltaba, la luz que brilla y no se apaga, que al mismo tiempo que lo eres todo, eres nada. Hoy te escribo esta carta para que sepas cuánto tiempo llevo yo pensando en ti y en los lindos momentos que yo sentí, como si todo esto fuera un sueño. Ahora quiero que te quedes para que nunca más perderte. Porque en mis laberintos he tenido que recorrer para darme cuenta que en todo mi ser soy el esclavo de tu amor y tu mirada. Ya que sin ti y sin tu amor, en realidad, yo me convertiría en nada. Gracias.